Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Que estén bien con todos los poderes para trabajar, para salir adelante con todo, ¿verdad? Porque esa es la alegría de uno. Amanecer alentado, amanecer con bien, con ánimos, con ganas de trabajar, ¿verdad? Espero que estén bien toditos, toditos allá, mi gente linda, ¿verdad? Así es que nosotros aquí, miren, con un videíto más, haciéndole un rico atol de piña. Los va a disculpar la muchacha que los pidió que hiciéramos este rico atol, ¿verdad? Ella los pidió en un en vivo que hicimos. El nombre no lo recuerdo, pero yo me acuerdo que ella dijo. Que está embarazada. Que no. Yo quería hacérselo de piñuelas y no se encuentran piñuelas. No se hallan. Hasta este domingo que fuimos aquí a este lado, como todas las cosas de aquí de los urdes, las traían de la tiendona, ¿verdad? Entonces, miren, el domingo que fui había piñuelas, pero de una amarilla, que esa pica mucho en la garganta. No quise comprar de esa, entonces mejor me traje una de esta. Porque si no, nunca. No sé si ella tiene el bebé o la bebita, a ver qué va a comprar. Pero bien que yo lo voy a hacer, a ver si todavía llego a tiempo de ese deseo que tenía ella. Voy a partir la piña y vamos a picarla, pero por ahorita vamos a echar el agua. Espérame, le voy a poner. Para comenzar a hacer la miel, ¿verdad? Porque esto se hace una conserva. Ella se hace con dulce de atado, ¿verdad? Sí, para después seguir echándole la piña. Hay derecho que es para ella salir a vender. Ah, sí, va a hacer un para la calle, va a hacer este video, claro que sí. Es para vender corazones, no solo para comerlo a nosotros. A nosotros nos hace daño mucha cosa dulce. La canela así nos trajo, ¿verdad? En un bote de estos, de estos blanquitos con tapadera. Ahí está. El dulce ya está lavadito, mire. Se lava antes. Dos. Es un dulce entero, ¿verdad? Sí, es un atado de dulce. Se va a hacer un dulce de atado, una piña. ¿Y cuánto de arroz? Una libra. Una libra de harina de arroz. Porque este atolito se hace con harina de arroz. Bueno, lo pueden hacer ustedes allá si no hayan de esa harina. Pueden hacerlo con harina, pero no queda igual, ¿verdad? ¿Con la harina de pan? Con la harina de pan, sí. Esa, esa tráigame. Tiene que ser con harina de arroz. Ajá. Sí. Vea, ahorita. La voy a partir para picarla. Le vamos a quitar este tronco porque este tronco tiene espinita. Lecho. Sí. Pero medidito, ¿verdad? Sí. Ahí así. Así, póndale. Sí. Sí. Estos tronquitos al sembrarlos sale otra piña. Aquí trae tres hijos esta piña, ¿eh? Ajá. Véanse, ¿verdad? Estos son los hijitos, ¿ves? ¿Ves? Está uno, en medio está el otro, mire pues. De verdad. Mire. Si usted de aquí lo arranca y lo siembra, le salen tres piñas. Ajá. Como aquí es donde crece. Sí. Aquí crece y aquí sale la piña por medio de esta penca. La gente que tiene piñales, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Sí. Miren, como estaba el parafresco. Es de láseo. Sí. No tiene que estar dulce, dulce, ni tampoco comprar de la amarillita, ¿verdad? La amarillita es de azucarón y es buena para comérsela así en tajada. A mí me gusta trabajar con este grande, más pesado. Y ahí se pica, todo eso se va sacando y es para agregárselo ya al atón. Para agregárselo allí a la miel. Ajá. Nosotros la que traíamos era el tal en amarillita. Ah, sí, esa era para comerla, así en tajada. Y esta ya es para... Son como parafresco o para tol, ¿verdad? Sí. Ajá. Creo que le salga bastante comida. Sí, hombre. Por eso se dice entera. De eso hizo las alejas, así también, ¿verdad? Sí. Y ya hicimos ator de piña también, en dos veces parece, ¿verdad? Dos veces sí, sí, oye. Una vez lo servimos aquí en estos guacalitos de la misma piña. Ajá. ¿Te acordás que la esmeralda comió ator de piña? Ajá, aquí estaba la esmeralda. Sí. Aquí es esto. Aquí se va a agregar ya, esto ya le vamos a seguir mostrando. Vaya, Mil, ya estuvo todo, miren lo que salió de piña. Un poco de piña, miren. Ahí se va a poner a cocinar acá. Este es el dulcito. Esto no lleva azúcar, ¿verdad? No. No, solo el dulce. Sí, solo el dulce lleva. Ahí que se conserve la piña para después poner la harina, ¿verdad? La harina desecha. Vamos a esperar que se haga conservadita, que agarre bien el dulce para ponerle después la harina, ¿verdad? Para la aleata así se hace, ¿verdad? Ajá. Pero lleva... Con azúcar. Peña leche. Así es que vamos a esperar que se cose bien la piña. ¿Y conserve bien? Sí. Para ponerle después la harina ya desecha. Ajá. Una libra de harina de arroz vamos a hacer el ator de piña. ¿Para que le espese? Sí. Ajá, porque el ator tiene que quedar durito. Ajá. A comerlo con cuchara. Así es que ya le vamos a seguir mostrando, gente. Así es, miren. Bueno, miren, esto ya está aquí que ya se cocino la piña con el dulce. Así es, miren. Y ahorita se va a dejar hacer la harina para agregárselo a la atorcha. ¿Este es para que espese, vea? Sí. ¿Sólo con esta harina se puede hacer? Sí, es que nosotros en el cantón donde yo vivía antes lo hacíamos solo de harina de arroz si no teníamos arroz sacado. Ajá. Lo sacábamos en la piladera en unos hoyos de madera que se hacían antes con un vaso. Se sacaba ese arroz, después se adentaba, se limpiaba, se lavaba bien, se ponía el sol y se llevaba al molino a moler el arroz para hacer el ator de piña. Ajá. Y si no teníamos arroz de maicillo. ¿Y queda bien? De maicillo, así llamamos los pocos de ator de piña. ¿Y no queda negro? Ah, bueno. Rico, rico queda. ¿Y el dulce y el color de él? Como el maicillo ventrudo. Ajá. Rico queda. Pero, haz a ver, tal vez, hágale así aquí. Algo otra gente, tal vez lo hacen de harina de pan o de fecola de maíz, esto se va, tal vez le queda bien, ¿verdad? Ahí como uno quiere. O como más le guste, ¿verdad? Sí. Ya está, mamá, échaselo. Uy, vea una ceniza. Una ceniza de caña, ¿eh? Ajá. Va a llevar también caña. Deme, le voy a echar más gel. ¿Vale? ¿Vale? Es que como el dulce no estaba bien negro, por eso le dije a la señora que quería dulce blanco, y la celza lo quería amarillito. Y aquí tienes que moverte, ¿sí? Ay, si no se le pega, hija. No, deme, lo voy a mover yo. No se le pega, en el asiento, o a los lados, se pega. Lo que ves pesando, va pegándose. Si quieres, voy a hacer el patito para... Va. Vaya, miren, vamos a esperar que espese, ¿verdad? Sí. Vamos a moverlo, y así es que le vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Vaya, miren, este tolito ya casi va a estar, para ir al negocio callejero, miren. Ajá, y también los deseos de esta suscriptora, tan linda, que me pidió que le hiciera, y me disculpa, que no lo pude hacer luego del tiempo, ¿verdad? Tal vez todavía no ha chineado. Ajá, y todavía no ha comprado el bebé, pero bien, que aquí estamos, miren, nosotros haciéndolo, y lo vamos a salir a vender. Así es. Porque es mucho para comer nosotros. Miren, es endurado bastante ya, ¿no? Sí. Le vamos a poner algo, porque va a quedar muy duro. Vaya, miren, ya está el atolito, ya ahorita, solo se va a pasar a esta olla, porque en esta vamos a salir a vender, ¿verdad? Sí. Ya apago el fuego ya. Sí. Ya ahorita, ya, ya estuvo. Así es que. De comerlo con cuchara, miren. Ajá. Durito. Como poliada va. Y rico, rico el sabor, bien. Sí. El flan. También, así se ve. Ajá. Este es un postre que le gusta a la gente comérselo en la tarde. Sí. A algunos le gusta bien caliente, y a otros le gusta algo... Y heladito. Así es que ya estuvo. Otro saborcito ya. Otro sabor. Así es, que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Esperamos se vayan a suscribir al canal Pantalla 4K, que le den like, que compartan los videos, y que se suscriban, ¿verdad? Así es, se les agradece a todos, y se les manda muchas bendiciones. Bueno. mi gente linda. Espero que el señor siempre me los cuide, me los guarde, y me los bendiga. Y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto.